¿Qué hacía Daniel Quintero reunido con 22 exalcaldes en Bogotá? Mientras Juan Fernando Petro, hermano del presidente comunista, estaba reunido con varios alcaldes del Urabo antioqueño en Medellín, el exalcalde Daniel Quintero sostenía otro encuentro con 22 exmandatarios, entre ellos el de Barranquilla, Jaime Alberto Pumare Gujain. Quintero Calle está sonando de nuevo para ser embajador en Washington. Y éste ha sido uno de sus sueños incluso estando en la alcaldía de Medellín, cuando IFM Noticias anunció en un confidencial en el que se reveló que éste renunciaría a la administración y aspiraba a ocupar este cargo. Ahora en los cuentos de pasillo se dice que, tras la salida de Laura Sarabia de Prosperidad Social como directora, alguien comentó en un pensamiento ligero que el exalcalde Quintero Calle podría ocupar este cargo. Y es que Daniel Quintero está tratando de obtener el favor de Gustavo Petro luego de ser bloqueado para ser gerente de Interconexión Eléctrica , y en su momento se habló que, aunque no tenía experiencia, era presuntamente muy cercano al jefe de estado y uno de los más opcionados. Al no darse por ese lado y con la salida de Sarabia de Prosperidad Social, suena que, por primera vez, podría Quintero tener el favor de un amplio sector del gobierno para que sea nombrado como director de esta entidad. Además, con el beneplácito de la ahora directora del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE. Sigue la duda, ¿Cuál era el motivo específico de la reunión? Cabe recordar dos cosas. Una de ellas es que Daniel Quintero siempre ha buscado un cargo con cuero y el otro es ser el sucesor de Gustavo Petro y manejar las riendas del país.